Está claro que un penalti sólo lo falla quien lo tira. Si tú no haces nada, si tú no tiras un penalti, está claro que no vas a cometer un error. Hasta ahí, todo muy claro. Pero posiblemente estemos hablando del penalti peor lanzado de la historia. El otro día, un suscriptor que también tiene un canal pequeñito que apenas está comenzando, subió un vídeo en el que no podía estar más en desacuerdo con ese vídeo. Básicamente, él había ido a competir a una competición de peso muerto y bueno, él explicaba un poquito el descontento, el porqué del descontento de tal campeonato. Le habían dado tres nulos como tres soles y bueno, él estaba un poquito descontento en general con los jueces, con la organización y un poquito en general con... Él consideraba que le habían jodido un poquito lo que viene a ser el torneo. Nada tío, lo siento mucho, agárrate bien a la silla porque voy a comentar tu vídeo porque te has lucido. El primer levantamiento, yo elegí un peso de 200 kilos de salida, un peso para asegurar, ya que era mi primer campeonato en dicha asociación. Quería que fuera un peso grande de salida, pero a su vez un peso que controlo con bastante normalidad. No me suponía ningún esfuerzo ni nada, solo quería dejar una primera marca para luego seguir progresando y llegar hasta la marca final. Llegué y lo levanté. Él comienza el vídeo comentando, He salido con un peso sobrado, mi torneo no estaba para 200 kilos, es mi salida, es mi peso de iniciación y resulta que te dan tres nulos como tres soles porque has cometido un error técnico que te beneficia para levantar el peso. Tú dices, no, pero es que el peso va arriba. Sí, el peso va arriba, pero ¿cómo? Si quieres también te traes una grúa y lo levantas. El peso va arriba, sí, con la grúa. Te has ayudado de un error muy técnico, un error, coño, que viene en el reglamento, que es, se puede rozar la rodilla o el cuadriceps, pero no puedes apoyarla y mucho menos usarlo como rampa. Usar el cuadriceps como rampa, la pierna como rampa para levantar el peso. El peso va arriba y va arriba tres veces, por lo cual podemos pensar, este peso, si va tres veces, tres levantamientos arriba, es un peso bueno de salida, sí, pero las tres veces cometiendo errores técnicos para levantarlo. ¿En qué momento eso es ir sobrado? ¿En qué momento en el que te tienes que beneficiar de un error técnico para subirlo? Coño, ir sobrado es salir con un peso que sí, que lo vas a poder levantar tres veces o como dices tú, cinco, seis, siete, me podría tirar hasta mañana. Habría que verlo, habría que verlo. Pero bueno, pero coño, dentro de la técnica de competición, dentro de una competición tú puedes cometer distintos errores técnicos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy fácil, en la banca. Tú en la banca puedes tener un peso que domines, un peso, ¿vale? En la banca a ti te dan inicio, ¿vale? Inicio, tú tienes los brazos bloqueados y hasta que no están bien bloqueados, el juez considera a lo mejor que la barra no se mueve, que está estabilizada, que está recta, te da inicio. Bajas la barra al pecho. Hasta que el juez no considere también que la barra ha quedado completamente quieta, que no se está moviendo, que está bien apoyada o lo que sea, te da el press. Tú levantas el peso, bloqueas arriba y hasta que él no considere que el peso lo tienes arriba sentado, bloqueado ya, bien, lo ha bloqueado en la articulación, quizás no te dan soporte. Vale, pues un error muy típico en la banca es hacer eso, hacerlo todo bien, levantar sobrado. Y hay personas que de los nervios de la competición, cuando están arriba, que ya es prácticamente imposible, cuando tienes los codos encajados, que pase nada extraño, es prácticamente imposible, pues se les olvida esperar la señal de soporte y dejan la barra. Esa persona tiene ese peso, lo tiene. No ha hecho la marca por una cagada estúpida o, bueno, una cagada que no viene a ser por problemas de fuerza. Tú, tú, tú. No es que levantas el peso ayudándote en un error técnico que sin él quizás no lo subas. Y digo quizás porque, lógicamente, no lo harías. No lo harías. Si no necesitas eso para subir la barra, no lo harías, colega. Entonces tú tienes esa marca, pero dentro de una técnica ineficiente para una competición donde tienes la normativa muy clara y precisa. Mi marca no eran 200 kilos. 200 kilos me daba igual hacerlo. Porque me puedo poner aquí mismo sin calentar y te los hago. Me da bastante igual hacer 200 kilos. Por mucho que te duela, tu marca en esa competición es cero. Cero. Te has ido con 3 nulos como 3 soles. No digas que tienes X marcas. No digas que estabas para más. Porque dentro de la técnica de competición, en tu gimnasio, con tus reglas, con tu material no homologado, puedes tener la marca que tú quieras tener. Que tú quieras tener. En competición, con las condiciones de una competición, una marca que se considera oficial, tienes cero. Vale. Aquí viene el turronaco del vídeo. Tú te quejas, el chico se queja porque, vale, él comete un error técnico y les pregunta un poco a los jueces lo que viene a ser. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué me habéis dado nulos? Y te empiezas a enfadar porque no te contestan. Bueno, incluso tú alegas o comentas que no saben contestarte. O sea, das por hecho que no saben contestarte. Hombre, en el momento de que un juez te da un nulo, sus motivos tendrá, ¿vale? Yo creo que no es que no sepan contestarte. Es que a lo mejor tú no has razonado o has parado a pensar de que no están obligados a contestarte. ¿Sabías eso? Que no están obligados a contestarte. Tú no sabías que el torneo tiene un tiempo relativamente perfijado. No se pueden parar a explicar a todas las personas el por qué les dan un nulo. La normativa está muy clara y es muy explícita para que cada competidor, cuando vaya a una competición, la conozca. Tú te imaginas explicando uno a uno si ya de por sí esos campeonatos son hiper lentos, te tiras el día entero, te imaginas explicando uno por uno porque la gente no conoce el reglamento, el por qué les dan nulo, ¿qué nos quedamos? Hasta el año que viene allí. Hasta el año que viene, ¿no? Explicándole a uno por uno por qué cometen errores de bulto, errores de niños, porque lo ponen muy claro en el reglamento y es muy inocente ese error, es muy inocente porque es muy claro. O si no, te pongo una mini reflexión de pico reflexión, ¿vale? Tú imagínate en un partido de fútbol, anulan la jugada al delantero por un fuera de juego, levanta el linier, el banderín, pum, se para el delantero y le pregunta, ¿pero por qué es fuera de juego? ¿Por qué es fuera de juego? Porque el tío no sabe lo que es un fuera de juego, ¿qué le tiene que explicar a ese jugador en mitad del partido? No, mira, es que un fuera de juego es cuando tú estás adelantado frente a la línea imaginaria que crea el último defensa en el momento que te dan el pase, ¿no? Se ponen a explicárselo porque el señor no conoce lo que es un fuera de juego, ¿no? Vale, luego comentas como que estás muy descontento con la actitud de los jueces y un poco de los organizadores es porque tú, tú, razona y reflexiona así. Tú cometes un nulo bien dado, un nulo bien dado, de bulto, ¿vale? Preguntas a los jueces, yo te veo un poco, un poco alteradío, ¿vale? Ahí se ve, no se escucha, pero se ve en el vídeo como empiezas un poquito a gesticular, un poquito de más, ¿vale? Y te enfadas porque no te contestan, cosa que no están obligados a contestarte. O sea, cometes un error, te dan un nulo bien dado, no te contestan porque no están obligados a contestarte y eso desencadena en que tú llegues, pegues una patada a una botella, empiezas a gesticular pa' aquí, pa' allá, sin tener razón ni motivos para ello, porque te vuelvo a repetir, nulo bien dado, no están obligados a contestarte y tú te enfadas, te enfadas. Quizás no te tenías que haber enfadado contigo mismo, digo yo, por no conocer la normativa, ¿vale? O por salir con una marca que no tienes dentro de la técnica que se exige en una competición. A lo mejor no deberías estar un poco enfadado contigo mismo y no con los organizadores porque en este caso no han hecho nada mal. Sinceramente no han hecho nada mal. Y no quiero parecer que estoy defendiendo a la EEP, ¿vale? Porque obviamente no estoy de acuerdo con muchas cosas que hacen porque conozco la EEP, yo he competido dos veces con ellos y conozco ciertos procedimientos y ciertas formas de actuar ya que no estoy de acuerdo, no sé si algún día haré un vídeo. Seguramente. Por eso, no es por defenderlo. Luego vas y dices, no, pero es que pego una pata a la botella y bueno, no doy a nadie, es mi botella. Sí, coño, te tienes que comportar un poquito. Más que nada, sobre todo, cuando no tienes motivos para comportarte así con esa especie de rabieta. Luego ya, mira, si te han intentado agredir, si te han insultado, si te han faltado respeto, una mala acción no justifica otra. Obviamente eso está mal y ahí te voy a dar la razón. Si te han insultado o te han intentado golpear, obviamente eso está mal porque no creo que sea. O sea, no creo que lo merezcas. Pero has desencadenado todo eso tú, equivocándote a la hora de actuar cuando no has tenido razón para ello. Se acercó a mí y me indicó que si seguía protestando y me seguía quejando, me iban a tirar del torneo y me iban a descalificar. A lo que mi respuesta fue que me daba bastante igual. Yo había ido allí a 250, a 260 o lo que me saliera. Luego hay un momento del vídeo muy gracioso en el que dices, es que 200 es una mierda. 200 era mi tiro de salida. Yo mi torneo estaba para 250, 260. Pero ¿qué tipo de optimismo es ese? ¿Cómo pretendías levantar 250, 260 con una grúa? ¿Intentabas? ¿Pretendías levantarlo con una grúa? Dime. Ni siquiera, por mucho que te duela, tienes 200 en competición porque te has ido con 3 nulos. No tienes ni 200 kilos en competición. Eres grande, eres alto, llevas poco tiempo dándole al peso muerto. Seguramente algún día tengas una buena marca. Pero es que realmente no tienes ni 200 en competición porque te has ido con 3 nulos, porque te has beneficiado de un error técnico para poder levantarla. 250, 260, ¿qué tipo de optimismo es ese? Yo en este mundillo he conocido dos tipos de personas. Los que tú les ves que subjetivamente parece que van fácil, parece que van fácil, y tú le dices, joder, vas fácil, y te dicen, preto, 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 justo, justo. Y tú, bueno, da una sensación de que iba fácil. Y luego está el caso contrario, la típica persona que se tuerce, que se levanta, que se va temblando, que bueno, que no entra ahí ni una puta mosca. Se apoya una mosca en la barra y falla. Y tú estás ahí rezando a todos los santos para que el tío no se mate en ese levantamiento. Termina, deja la barra en el soporte, vas tú y le dices, preto, eh, vas un poquillo, fácil, 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 y caben dos más. ¿Qué tipo de optimismo es eso? 250, 260, cuando has fallado 200, tres veces con errores técnicos, que va arriba, va arriba, como dices, y va arriba, alastándola por el cuadro y dices, traemos una grúa y vamos arriba con 400. Va arriba, va arriba, va arriba. No, 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 vamos a ver, no, no tienes 200 en competición porque no lo tienes con la técnica reglamentaria. Ya está, no le des más vueltas, tío, no le des más vueltas. Le dije, ¿qué pasa? Que es por ser de Valencia. Y ahora es cuando viene lo más fuerte, ¿sabéis cuál fue su respuesta? Pues claro que sí. Entonces me estás diciendo que realizas un campeonato en Madrid, un campeonato de España, en el que pueden ir todas las personas de España porque es campeonato de España. Me estás diciendo que porque hay una persona de otra comunidad, que a ti no te cae bien esa comunidad por lo que sea. Igual no le gusta la horchata, la paella o le sientan mal los fartones, ¿sabes? Luego te quejas o quieres hacer ver o quieres llegar a pensar que hay como una especie de complot, una especie de complot contra ti porque le comentas, ¿qué es? Porque soy de Valencia. Vamos a ver, ya... Ya de por sí la pregunta es, perdona que te lo diga, un poco estúpida. La pregunta es un poco estúpida, ¿vale? Bastante estúpida, ¿vale? Y te contestan, sí, es porque es de Valencia. ¿A ti en tu vida nunca te ha pasado? Porque a mí me ha pasado con exparejas. Me han hecho preguntas tan estúpidas y tan obvias la respuesta que le dices que sí como a los locos. Y no te estoy llamando loco, ¿vale? Porque a mí me ha pasado con mis exparejas. Me han preguntado cosas tan evidentes que es que hasta les he dicho irónicamente sí cuando la respuesta era no, como seguramente sea este caso. Porque ¿qué cojones va a tener problemas con una comunidad autónoma? Pero si hay clubs de todos lados. Entonces, una pregunta con todo el cariño del mundo, te lo digo estúpida, pues ha merecido una respuesta estúpida como la que te han dado, ¿vale? No pienses que hay un complot cuando realmente es autocrítico, ¿vale? Yo creo que muchas personas pecan de no ser autocríticos. Coño, hay que darse caña, hay que darse caña. No os confundáis, yo doy cera, pico da cera, pero pico es más autocrítico consigo mismo y bastante, bastante objetivo. ¿Se ha autocrítico, tío? ¿Se ha autocrítico? ¿Has cometido errores técnicos? Sí, lo pone en el reglamento. ¿Te han dado nulo? Sí, obvio. ¿Cuál es el problema? Es que encima todavía haces entender como que 5 meses de preparación es que me han jodido el torneo. No, te has jodido el torneo tú solo por dos cosas. Por no conocer la reglamentación y por salir con un peso que no tienes con la técnica adecuada. Te has jodido el torneo tú solo. Y yo he visto mucha gente joderse torneos, irse con tres nudos para casa, precisamente por optimistas. Precisamente porque tienen una marca igual en el gimnasio de su casa, con discos no homologados, sin las reglas de competición. Imagínate, 120 en banca, en su gimnasio, en buenas condiciones, cuando le sale de los cojones tirarla, cuando se encuentra bien, con discos no homologados. Y luego vienen al torneo y salen con su récord histórico en esas condiciones, en un campeonato donde hay una técnica mil veces más impoluta. Te obligan a tirar en el momento que ellos te dicen, no en el momento que tú te encuentras mejor. A lo mejor no estás en tu mejor momento, no tienes un pico de rendimiento. Y te obligan a tirar en ese momento con el material, con las reglas de competición. Y el tío tira o sale con su récord histórico. ¿Qué pasa? Que en estos torneos tú el peso que eliges de salida, luego puedes o mantenerlo o subir. No puedes bajar. Pues se ven gente que sale con el peso de su récord histórico en su gimnasio, en el gimnasio de su primo, en el gimnasio de su barrio. Nulo. Segundo levantamiento. Nulo. Tercer levantamiento. Pues ya, bueno, ¿qué te esperas, no? Nulo. Pa' casa. Tres nulos como tres soles. Luego, ¿qué? Como pueden contar lo que quieran, ¿no? Pueden contar así un poco así el complot de este mundial que, por ejemplo, estás contando tú en este caso. Vale. Luego tú en los comentarios estás un poquito como a la defensiva, ¿vale? Te han dado mucha acera, ¿vale? Y que estás a la defensiva a mí me pasa. Yo en muchos vídeos me dicen, pico, pareces un arrogante. No. Es que a veces, si te sientes muy atacado, como yo me siento en YouTube, te sale inconscientemente el tener una conducta un poco fuerte o aplastante como una forma de autoprotección, ¿vale? Como el caparazón de una tortuga. Tú en los comentarios veo que te estás defendiendo del ataque, del ataque bastante bien lanzado, porque la verdad es que te has luceo en este vídeo, amigo. Bien. Y te defiendes un poquillo como... Que yo salgo con 200 kilos en un torneo. Tiro de salida. Vale. Sales con 200 kilos sin tener la marca. Porque te has ido con un cero, pero un cero, pero un cero de los buenos. Vale. Te has ido con un cero de los buenos, pero sales con 200 kilos. Sales con 200 kilos. En un ejercicio como peso muerto. Y tú pesando 115 kilos. Lo cual implica un 173% de tu peso corporal en ese levantamiento. Mira, amigo. No te lo tomes a mal. Yo no practico, no hago ese movimiento. Yo no soy un prodigio de la fuerza. Quizás las dominadas se me den un poco mejor al ser ligeros. Pero no soy un prodigio de la fuerza. La banca se me daba fatal. Y el peso muerto, al tener los brazos cortos, es un ejercicio que nunca se me ha dado bien. Vale. No te lo tomes a mal. Pero yo, sin entrenar el peso muerto, te saco un 173%, que es la relativa, es el peso, el porcentaje de peso que tú ibas a levantar en ese torneo, sin entrenar, amigo. Sin entrenar ese ejercicio. De hecho, voy a ir al gimnasio y lo voy a hacer. Vale. Todos sabemos que este tipo de porcentajes son más fáciles. Completarlos el 200% o el 1.5% cuando eres más ligero. Lo sabemos, ¿vale? Lo sabemos. Tiene un poco más de mérito que tú lo hubieras sacado, porque ni siquiera lo has sacado, que yo. Pero ya has visto que lo saco sin entrenarlo. Por lo cual, defiéndete por otro lado, defiéndete por otro lado, pero no te defiendas como Yo te hago con los 10, con los 10, a ver quién sale en un torneo con los... Porque es una marca, no voy a decir que es una mierda, porque no hay que desprestigiar las marcas de los demás, porque a cada uno se le dan las cosas como se le dan. Y realmente es un poco estúpido y de niños meterse con la gente en ese sentido. Y menos yo, que vuelva a repetir. No soy un prodigio de la fuerza. Pero obviamente es una marca súper discreta. Súper discreta. O sea, ya te comenta uno que dicen que es el peso de calentamiento de los de menos de 74 kilos. O sea, tú pesas 115. Es una marca muy discreta. No te defiendas con ella, porque realmente te estás equivocando. Pues nada, amigo. Espero que no te moleste y que te ponga los puntos sobre las ies. Pero es que considero que te has lucido. No me caes mal. Hemos hablado por Instagram y me pareces un chico majo. Te has equivocado. Solo se equivoca. Solo falla el penalti el que lo lanza. Por lo cual, no creo que te merezcas tampoco que te lea el linchamiento este en los comentarios. No creo. Pero sí consideraba que te tenía que hacer este vídeo de respuesta. Te recomiendo que razones y que entiendas todo lo que he dicho. Y realmente, realmente, es bastante objetivo lo que he dicho. Y bastante irrefutable. Aunque no está bien que yo diga que mi palabra en este caso es irrefutable. Pero es que realmente tirando de objetividad y tirando de la normativa. Te has lucido, amigo. Te has lucido. Nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Este picotazo a un suscriptor con un pequeño canal. Y bueno, hay que repartir aquí un poquito. Y es que este me he visto obligado. Me he visto obligado. Lo siento mucho. Así que os mando en salud. Espero que os haya gustado mucho. Un abrazo. Y hasta luego.